Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comicueva y el día de hoy estamos aquí listos para reempacar una figura. Tenemos esta figura de Mechanec del año 2003 de Masters of the Universe y la verdad es que está bastante chingo en huenchona. Es una figura que si ustedes ven por aquí atrás tiene un visor que les permite ver a través de su cabezita, lo cual hace también bastante bien. Tiene un movimiento de golpe en el puño que es completamente funcional como ustedes pueden ver desde aquí. La verdad es que está bastante bien y la figura tiene esta posibilidad de que de ustedes le giran y extira su cuello. De ahí su nombre Mechanec. Este es uno de los principales Masters of the Universe que ha acompañado a He-Man en la mayoría de sus aventuras. Tanto en la serie original de Filmation en los años 80 como en la serie de 2003 en Cartoon Network. Como también ha hecho por ahí un cameo en la serie de Masters of the Universe Revelation. Y de igual forma también ha salido tanto en los cómics de Image Comic como en los cómics de la casa editorial de DC Comics también. Entonces creo que también ha hecho su aparición por ahí en los cómics de DC precisamente de Masters of the Universe haciendo crossover tanto con la Liga de la Justicia como con Injustice como con Thundercast. Entonces es una figura que siempre está presente. Es uno de los principales guerreros heroicos. Y el día de hoy le vamos a hacer justicia a esta figura reempacándola y haciendo que se vea muy bonita. Para el efecto, como esta figura llegó sin accesorios, resulta que yo tengo aquí accesorios para varias figuras en Comic Cueva. Y se me hizo muy apropiado entregarle esta lanza precisamente porque Mechanec es un personaje que tiene como objetivo estirarse. Entonces dije, ah pues miren, esta lanza lo que tiene es que esta lanza viene con, bueno este rack de armas viene con dos lanzas largas. Pero también viene con una serie de partes que se pueden juntar entre ellas para crear una sola lanza alargable. Entonces creo que como accesorio a esta figura le va a quedar de pelos. Pero por si fuera poco también le vamos a incluir un pequeño villano. Vamos a incluir un 2x1 y le vamos a incluir esta figura, el Skeletor de su colección que es del año 200X. Y lo que vamos a hacer con esta figura de Skeletor es agregársela y este Skeletor, miren lo ven aquí va a chapadín. Pero este Skeletor así como lo ven le brilla el rostro en la oscuridad. Entonces creo que como que mejor accesorio para una figura que otra figura. Y lo vamos a tener un precio muy muy accesible. Ahora vamos a empezar, vamos a empezar esto porque me emociono. Y les voy contando, generalmente yo aquí en Comic Cueva tengo muchísimas figuras luz en venta. Como pueden ver tenemos un montón de figuras luz para todos los gustos. ¿A qué le llamamos figura luz? Pues a una figura que como su nombre lo dice pues ya perdió el empaque. Ya es una figura que está suelta y que normalmente pues se vende así, es suelta. Esa sería la definición de una figura luz. Ahora, ¿qué pasa? Que de repente yo tengo, me ha tocado que yo tengo clientes. Esto es una realidad que pasa aquí en Comic Cueva. Vamos a empezar a checarla, a ponerlos por aquí. Y es que a mucha gente las figuras luz como que no, digamos que para un coleccionista no hay tanto problema, ¿no? La verdad es que sí, a veces vendo muchas figuras luz. Creo que el objetivo de esta pieza para, si eres coleccionista, el objetivo de que esta pieza esté acomodada es sobre todo si lo voy a mandar en un envío a otra parte de la república. O incluso del mundo, para la gente que quiera que les haga envío internacionales, también hacemos desde aquí, desde Comic Cueva, desde México. Pues también es algo que puede resultar, ¿no? Pero bueno, el punto es que si se trata de transportar una figura, yo creo que está súper bien. Porque se protege, ¿no? Yo creo que es una forma de darle un poquito más de presentación a la figura y protegerla. Y para ello, pues tenemos este cartoncito que ven aquí, que este es un cartoncito de precisamente de un Mechanic New Eternia, que por ahí me sobró. Entonces dije, pues esta es una forma de hacer que se vea más chingüengüenchón, ¿no? Y estos cartones tienen un espacio aquí, donde ustedes pueden poner una pequeña sorpresa. Y ahí es donde vamos a poner tanto el rack de armas, como una figura adicional de Skeletor. Entonces la neta es que, ahora sí, el que compre esta figura se va a ir rayadito, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es como entregar ese pequeño extra, como regalo agregado. Que es algo que de por sí siempre hacemos aquí en Comicueva, ¿no? Pero pues otra cosa, les decía, otra cosa que me hace luego de repente empacar algunas, reempacar algunas figuras así. Es que tengo algunos clientes, le digo, cuando eres coleccionista, pues eso no te importa, ¿no? Tú lo que quieres es la figura, pues muchas veces para sacarla o incluirla a tu colección. Sobre todo si estás coleccionando otras figuras del año 200X. Pero, ¿qué pasa? Que de repente tengo algunos clientes que dicen, oye, quiero hacerle un regalo a un amigo. Y le digo, ah, pues mira, aquí tenemos esta figura, ¿no? Pero de repente cuando ven que la figura está luz, como que la gente se me echa para atrás. O sea, como que hay mucha gente que dice, no, ¿sabes qué? Es que, ¿cómo voy a regalar yo algo que está luz, no? O sea, para la gente, digamos, más convencional, la gente que no está dentro del medio, como que ellos no conciben el regalar una figura que esté luz, ¿no? Para ellos, este, el regalar una figura implica algo que esté en caja, ¿no? Entonces también este reempaque sirve, pues para las personas que no quieren llegar con una figura, este, este, luz, ¿no? Entonces de repente hay veces que si yo tengo la figura empaquetada, como es el caso de aquí atrás, pues yo con mucho cariño y con mucho gusto se las vendo, ¿no? Pero hay momentos en que le digo, oiga, ¿sabes qué? Este, tengo la figura que estoy buscando, pero solo la tengo en luz, o sea, la tengo suelta. Y me dice, ay, no habrá alguna forma de que me la pueda, de que se vea más bonita. Y le digo, no se preocupe, ahorita se la empaquetamos para que quede así bien bonita y para que usted la pueda regalar sin cargo de conciencia. Y pues sí, la gente se va, la verdad, muy contenta. Y pues este es el caso con este mecanic aquí que vamos a tener aquí en Comicueva para que se vea chingo en huenchón y con todo y su dos por uno ahí con otra figura. Así que ya saben que si quieren esta y otras tantas figuras, pueden contactarnos aquí en Comicueva por medio del WhatsApp 5525334116. También estamos en Facebook como Adrián Gutiérrez Comicueva. Y pues por supuesto nos pueden dejar un mensajito aquí en caja de comentarios. Igual si alguien se quiere dar una vuelta para venir a comprar o echar un cambio, está súper invitado aquí a Cuautitlán, Iscali, Estado de México. Y de igual forma, si no puedes darte una vuelta, también les avisamos a todos que hacemos envíos a todas partes de la República y del mundo si fuera necesario. Por supuesto, enviar aquí a México es barato, ¿no? Dentro de México creo que cuesta como unos cuatro dólares a cualquier parte de México. Pero sí, ya para otras partes del mundo, sí, depende la parte del mundo. No puede costar una buena lanita, ¿no? Pero bueno, si algo de aquí te gusta, o sea, que no existe ese impédime, que no haya más impedimento que el costo que nos pone correos, ¿no? Pero bueno, yo les agradezco. Aprovecho esto para darles las gracias a todas las personas que se han suscrito al canal, a todas las personas que comparten, porque este canal sigue creciendo y aprovecho este video pues para hacer un agradecimiento general, porque sin ustedes pues esto no sería posible. Gracias a ustedes este proyecto sigue. Y gracias a ustedes, pues ahora sí que cada vez tenemos más y más y más coleccionables, como pueden ver, con estrenos todos los días de videos, ¿no? Así que ya saben que si ustedes quieren ver qué está llegando de novedad aquí, tenemos una playlist que se llama Lote de Coleccionables 2024. Y también tenemos una playlist así bien masiva que se llama Reviews Lotes de Coleccionables, en donde pueden ver todos los lotes de coleccionables que han llegado en toda la historia del canal. Así que pues ustedes así ahí pueden ver algo que les gusta. Y si les gusta, pues basta que me manden ahí un mensajito. Me digan, oye, Adrián, vi esto en uno de tus videos. ¿Todavía lo tienes? O me pregunten, me manden un WhatsApp. Me digo, ya ando buscando este tipo de artículos. Lo tienes y si lo tengo, con mucho gusto, aquí se los estaré guardando. Seguimos en contacto. Nos vemos en un próximo video. Y como siempre les digo, esténse atentos porque ni yo sé qué va a llegar.